Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían Llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus mejillas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados El capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo de risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas Por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados El capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos Los nuevos recuerdos Gracias por prestarme tus pupilas Recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados El capítulo que nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados en presente y en pasado Tú y yo creamos los nuevos recuerdos ¡Gracias! ¡Gracias!